En su consulta privada, el doctor Alberto Medina solía vacunar a bebés contra la tuberculosis, pero desde septiembre, cuando caducó el último lote en el país, no ha podido obtener nuevas vacunas BSG. Cuando se pregunta a los que se dedican a la importación de la vacuna, dicen que no hay una fecha. La fecha que nos habían dado hasta antes del día de hoy era enero, pero hoy estuve leyendo algunos artículos donde dicen que no, que es probable que llegue hasta la primavera. El sector público sufre desabasto de esta vacuna desde comienzos de año. En 2019, la cobertura pasó del 96 al 76 por ciento, tal y como registró la OMS. Esto provocó que los contagios pasasen de unos 17 mil a 45 mil, según datos oficiales. Los especialistas aseguran que la ausencia de vacuna contra la tuberculosis afectará a entre 300 y 500 mil recién nacidos, lo que ha generado la angustia entre muchas familias. Solo acude al sector privado cuando no encuentra esa vacuna. Y mientras que podíamos tener de llamadas para vacunas de BSG, a lo mejor dos, tres, cinco por mes. Ahora tenemos cinco llamadas por día. Esta carencia se debe al cambio de sistema de compra y distribución de medicamentos del actual gobierno, que eliminó a los intermediarios alegando corrupción en esos contratos y centralizó todo en Hacienda. El IMSS, anterior responsable, ha declinado darnos una entrevista. La inexperiencia y la improvisación han hecho que las adquisiciones se hagan por adjudicación directa y pagando sobre costos, como señala Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico de México. Vemos que el promedio nacional es una reducción del 25% en las piezas con respecto al mismo periodo del año anterior. De todos modos, implican incrementos en precios que los análisis que hemos hecho en general en el país podría estar incrementando un 30% en promedio. La escasez de dosis para varios tipos de vacunas, sin embargo, empezó durante el anterior gobierno. Esto causó, por ejemplo, que el sarampión, una enfermedad casi extinguida, pasase de 60 casos anuales a 200. Así lo arroja el estudio de la Asociación Mexicana de Vacunología, que también ha detectado quejas por el desabasto actual. Sobre la problemática de que ha habido durante los últimos años, de que hay ciertos problemas de abasto de algunas vacunas. Ahí se habla de varias vacunas como BCG, triple viral, doble viral. De momento, las familias pueden estar tranquilas porque la vacuna contra la tuberculosis se puede aplicar durante el primer año del recién nacido y no solo en sus primeros 10 días, indica el doctor Medina. Pero este dilatado desabasto dispara el riesgo de un problema de salud pública. El desabasto no es exclusivo de las vacunas. El acceso al tratamiento para el VIH ha sufrido graves carencias, así como para las quimioterapias. El robo de 38.000 medicamentos oncológicos a comienzos de octubre ahondó esta escasez.